¿Cuándo la iniciativa de la producción legislativa proviene de la cúpula de los partidos políticos y no del mandato imperativo de los ciudadanos, la técnica legislativa cobra especial importancia y la injusticia manifiesta de una ley no demandada socialmente, sino que obedece a las necesidades de esos propios partidos políticos, pues viene de consumo. Esto viene a cuento a la polémica que se ha desatado a raíz de que el gobierno, en la tramitación de la ley concursal, que es una ley del derecho mercantil, haya metido de rondón una enmienda, la enmienda número 603, por la cual se premian los servicios prestados de la actual fiscal general del Estado antes, ministro de Justicia, doña Dolores Delgado, estableciéndose en esa norma como la novedad de que los fiscales generales del Estado, cuando cesen en su cargo, pasarán automáticamente a ser fiscales de sala del Tribunal Supremo, lo que supone un ascenso inmediato, en el caso de Dolores Delgado, por ejemplo, que no tenía esa categoría máxima dentro de la carrera fiscal. ¿Qué tiene que ver una ley de orden mercantil para que en su tramitación legislativa, en una enmienda, se cuele de rondón una circunstancia que no supone, sino como intentar colársela a los partidos de la oposición, porque saben que no se lo leen, en este caso parece que sí se han leído en los diarios de sesiones, y se vote todo esto conjuntamente. Bueno, al fin y al cabo, no es más que una manifestación de la técnica legislativa propia del Estado de partidos en el que no existe representación. Eso sí, todo muy conforme a derecho, porque la ley prevé esta técnica legislativa. Pero al ser los partidos quienes elaboran las leyes, y que esto es un legislativo que sale de una sola votación, conjuntamente con el Ejecutivo, no es de extrañar que estas cosas así sucedan. Todo eso sí, en un ejemplar marco de un Estado de Derecho incomparable, que es lo que tenemos. Pero es que un Estado de Derecho no significa más que se cumple la ley en la producción legislativa y en su cumplimiento, no que las leyes se produzcan a través de verdaderos representantes legislativos, que es lo que sucede en una democracia. Ese concepto superior al del Estado de Derecho es el que John Adams llamaba o denominaba República de Ley y es en el que la producción legislativa tiene una importancia evidente y capital. Por eso, ejemplares Estados de Derecho serían desde esta concepción postmoderna del Estado, no desde la concepción original que definió Robert von Moll como limitación del Estado policía, es decir, de la facultad discreccional del Estado para hacer lo que le dé la gana, ejemplares Estados de Derecho serían la Alemania nazi o la URSS de Stalin, durante los cuales la sujeción de la producción legislativa y del cumplimiento de las leyes que así salían era de una pulcritud insalvable, sin importar, eso sí, ni su contenido ni la forma en que las normas se producían, exactamente como ahora. Por eso, no debe extrañarnos un caso como el de Dolores Delgado y esta promoción por la puerta de atrás en una ley que no tiene nada que ver o en la tramitación de una ley que no tiene nada que ver con el ejercicio de las funciones del Ministerio Público como en la ley concursal, en tanto que es algo absolutamente legal y ordinario en cuanto el actual Estado de partidos lo que hace es dar respaldo a la torticera voluntad del legislador que no es sino de los partidos políticos jugando al escondite de la relevancia de la norma despegada absolutamente de la sociedad por esa falta de representación materializándose en estas puertas traseras para producir leyes que obedecen al interés particular de los sectores favorecidos por el poder político de turno, es decir, quienes arriman la helasco a la sardina de los partidos políticos se verán favorecidos legalmente sin que la ciudadanía o los gobernados tengan nada que decir al respecto. Estamos en consecuencia a una técnica legislativa ajena a cualquier concepto de lealtad institucional o de lealtad del legislador respecto a los gobernados. Pero este no es un caso único este es el último ejemplo que tenemos y es en fase de tramitación pero es que en fase de publicación legal estamos acostumbrados a que todos los años estas puertas traseras funcionen como una normalidad absoluta colando en normas como la de los presupuestos generales del Estado que nada tienen que ver con la materia presupuestaria. Estoy hablando ahora, por ejemplo, de las famosas leyes de acompañamiento que han sido un ejemplo claro e histórico en la legislación española de cómo de rondón se erige en legalidad la arbitrariedad del poder político sobre materias de enorme trascendencia hurtando a los gobernados del imprescindible debate público y de su intervención en el mecanismo de producción de la ley. Recordemos cómo, por ejemplo, la ley de economía sostenible también introdujo a través de sus disposiciones finales normas que profundizaban tanto en la inseparación de poderes como en la eliminación del derecho a la tutela general efectiva y la limitación de derechos y libertades en el ámbito de las telecomunicaciones estableciendo, pues, por ejemplo normas o la creación de un comisariado político del Ministerio de Cultura creado a DOC a través de esta disposición final en una ley de economía sostenible para controlar a priori los derechos de propiedad intelectual y que estos no se vieran lesionados o, por ejemplo, también la famosa ley ómnibus en la cual se regulaban en el ámbito o para la mejora, se decía, o la finalidad de la mejora de la competencia o de la libertad de mercado una pluralidad de sectores que nada tenían que ver que afectaban al transporte a las comunicaciones al ejercicio de las profesiones liberales todo ello en un saco absolutamente en un totus revolutum que sea o cuyo debate se hurta así a los gobernados que no tienen representantes legislativos sino que esos representantes legislativos lo son de los propios partidos políticos y como he dicho antes ejemplo palmario son las leyes de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado por tanto, esto que ha sucedido ahora en fase de enmienda legal en el proceso de tramitación respecto a Dolores Delgado que se le premia así por los servicios prestados como si no hubiera tenido ya bastante premios por ser primero ministro de justicia y después fiscal general del Estado que va a pasar ahora a ser fiscal de sala del Tribunal Supremo porque en una enmienda a la ley concursal nada menos así se va a introducir en su tramitación no nos debería extrañar es propio del actual Estado de Derecho que tenemos porque lo que tenemos es un Estado de Derecho efectivamente el cumplimiento de la ley es inexcusable y el mecanismo productivo de las mismas de las leyes se cumple lo que no tenemos y es lo que nosotros proponemos es una auténtica república de leyes en la que la cadena de la legalidad la promulgación de la legalidad su aprobación y luego la aplicación de la misma por jueces independientes sea absolutamente separada en su tramitación y con intervención de verdaderos representantes ciudadanos sometidos al mandato imperativo de esos mismos gobernados y no de los partidos políticos de los partidos de los partidos